¡Gracias! ¿Me escuchas lo que estás de allá y aquí? ¿Aquí está aquí? Sí ¿No te vas a hacer algo? ¿No te vas a hacer algo? ¿No te vas a hacer algo? Sí, te vas a hacer algo brillante, ¿no? ¡Ja, ja! ¿No te vas a hacer algo brillante? 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 ¡Ah, no! ¿Te acuerdas que hicimos el movimiento la semana pasada? ¡No te vas a hacer algo brillante! ¿No te vas a hacer algo brillante? A ver, miren, que va a suceder o no! ¿Qué va a suceder o no? Ahí es donde está la montaña, está aquí Yo no te vas a hacer algo brillante ¿No te vas a hacer algo brillante? Gracias.